Alcaldes que representan la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, integrada por El Salvador, Honduras y Guatemala, demandaron este martes a los gobiernos de esos países a pronunciarse en contra de la industria de la minería en la región. Los alcaldes hicieron referencia directa al proyecto de explotación minera Cerro Blanco, ubicado en el municipio de Asunción Mita, en Jutiapa, Guatemala. Sin embargo, los efectos de la mina van a afectar un país aguas abajo, o sea, en este caso El Salvador sobre todo, además de afectar a sus poblaciones, y Guatemala sigue insistiendo en que esa explotación minera no generará impactos negativos a la población. En respuesta a la amenaza que representa la minería metálica, y sobre todo el proyecto de explotación minera Cerro Blanco, localizado en el municipio de Asunción Mita, del departamento de Jutiapa, República de Guatemala, emitimos el presente pronunciamiento público ante la opinión pública, nacional e internacional. Nuestra posición contra la explotación minera, en cualquiera de sus formas, que se desarrolla en Guatemala, y particularmente en la mina Cerro Blanco, localizada en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa. Los alcaldes señalaron que en el caso de este proyecto se busca que la ciudadanía de Guatemala y El Salvador se sumen a una posición vigilante, crítica y participativa ante esta actividad económica. Dijeron que el pronunciamiento también pretende evitar que el río Lempa tenga un destino igual que el río Brumadiño, ubicado en Brasil, y que desapareció el año 2019 por la industria minera.